¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí para mostrarles esta hermosa vaca la cual va a su tercer parto que es esta cría que está aquí es una hermosa vaconita y acá tenemos otra vaconita que es cría de otra vaca pero no se separa de esta vaca ni de su amiguita que es esa otra vacona solo pasan jugando todos los días esta vaconita de aquí tiene cuernitos ya le vamos a hacer un descorne ¿Qué tal? ¿Cómo le ven? tenemos sueltas a las dos terneras excepto aquí a la vaca que está acá y ahí está la vaca con la superman no me recuerdo las fechas de estas vacitas tengo que ver aquí en el registro que llevamos en la finca y ahí ya yo les voy a poner aquí aquí al lado ¿Qué edad tiene cada uno? solo pasan jugando las dos pero si tiene una diferencia de alrededor de unos 15 días por eso la una es más grande cholas la una sí es monga la mayor esta que está aquí esta que está aquí primerito esta que está aquí ella es mayor y es monga la que está atrás la más pequeñita ella no ella es con cuernos ahí está ahí está la madre de esta vacanita de la mayor y ahí está la menor creo que le dio un patazo le deja sentido sí creo que le dio un patazo a Luchi próximamente ya les voy a poner unas jaquimas las que estén concavito gracias a mi Dios